No despiertes aún, voy a entrar en tu sueño Quiero ver a tu mundo por dentro Qué misterios hay en tus raíces, qué misterios en tu alma En tu mundo que tan solo tú conoces Qué misterios hay en tus raíces, qué misterios en tu alma En tu mundo quiero estar No despiertes aún, mi vida ya comienza Y mi alma borró tu tristeza Que bebiendo el sueño de tus ojos Se iluminan los senderos Que necesitan nuestro amor ilusionado Que bebiendo el sueño de tus ojos Se iluminan los senderos Y el amor vuelve a sonar Ay amor, no quiero estar solo Ay amor, no te vayas nunca Me das un gran cielo en tus entrañas El perfume de tu cuerpo se ha quedado para siempre aquí en mi alma Y cuando despiertes este sueño será para siempre Eterno amor y pura realidad No despiertes amor, ya renació la calma El ayer se ha quedado sin alma No reñego nada del pasado Que ha quedado sepultado allá al costado de un camino para siempre No reñego nada del pasado Solo vivo este presente que es mi única verdad No despiertes amor, no despiertes amor No despiertes amor, prolongamos el sueño Que la aurora ilumine el silencio El capucho nuevo de este amor El capucho nuevo de este amor Motivación de mi insistir Que me ha colmado de ilusiones y de besos El capucho nuevo de este amor Motivación de mi insistir Que quisieras nunca lo morir Ay amor, no quiero estar solo Ay amor, no te vayas nunca El azul del cielo en tus entrañas Serán las versiones de tu cuerpo Se han quedado para siempre aquí en mi alma Y cuando despiertes este sueño Será para siempre Eterno amor y pura realidad